Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Me siento contento En esta noche En esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido Aparecido Y me han dicho que era culpa tuya Y me han dicho que es peligroso decir siempre la verdad Y me han dicho que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo por ella Esta fiesta es fantástica, 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 está Esta fiesta con amigos en su sitio Y me han dicho que es fantástica, fantástica, está verdad Es fantástica, fantástica, está verdad Esta fiesta en que descubrí su amor Y me han dicho que es peligroso decir siempre la verdad Esta fiesta es fantástica, 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 está, esta fiesta en que descubrí su amor Esta fiesta es fantástica, 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 está, esta fiesta en que descubrí su amor Y me han dicho que es peligroso decir siempre la verdad